Hola amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Soy José Collado, presidente del holding de Econova International Group, con una muy buena noticia. Definitivamente, durante los años nos hemos dado cuenta que de la forma del asesoramiento que le damos a nuestros inversionistas, tanto locales como extranjeros, de querer estar en cada proceso de la adquisición o de la inversión que ustedes hacen en Estados Unidos, nos faltaba un detalle, mayormente, que era el tema hipotecario. Nosotros normalmente buscábamos opciones de créditos con diferentes bancos y lo derivábamos. Hoy en día hemos creado una división, ya que hicimos un acuerdo con un banco nacional, un banco hipotecario nacional importante, que se dedica mayormente a la otorgación de créditos hipotecarios. Hicimos esta sociedad o este partnership con la cual hemos creado nuestra división de Econova Global Finance Group. Esta división, ¿por qué es tan importante? Porque definitivamente, en vez de derivar a los diferentes bancos, tienen una necesidad de inversión o van a hacer una inversión, nosotros mismos en Econova, en quienes ustedes confían, nosotros mismos vamos a encargarnos de tener el control del proceso. ¿Cierto? El proceso, el pre, el durante y el post. En el sentido de siempre cuando uno va a hacer una inversión, tiene que precalificarse. Vamos a ayudarle en eso. Luego viene el momento cuando hay que procesar el crédito, también vamos a estar muy involucrados. Y muy importante el momento del cierre, cuando queremos la claridad y la tranquilidad, la experiencia, como le llamamos, vamos a estar 100% involucrados. No es lo mismo derivar o referir a estar totalmente involucrado. Uno dar la cara, dar la explicación, ayudar a que entiendan. Entendemos la multiculturalidad que atendemos en Latinoamérica, particularmente. Y eso es lo que hacemos día a día. Cuando nos reunimos con ustedes en los diferentes países, sabemos la cultura específica de ustedes. Y eso queremos darle un valor agregado para que el tema del crédito hipotecario sea una experiencia agradable y que terminemos en un final sumamente satisfecho y feliz, como debiera ser. Hay imperfección en los mercados, no hemos dado cuenta de esa necesidad y por eso mismo es que hemos creado esta división dentro de nuestro holding para ir más allá, para dar ese valor agregado de que la experiencia de ustedes de inversión sea totalmente satisfactoria, como siempre nuestro grupo, nuestro holding ha buscado. Así que muy buenas noticias y los vamos a estar atendiendo directamente y dando la solución tan importante como es el crédito hipotecario para ustedes directamente. Tenemos el control de los créditos hipotecarios que le van a ayudar a ustedes a maximizar su inversión. Siempre le hemos hablado de no pongan todo el dinero en una porque pueden multiplicar los activos porque la mayor ganancia en una inversión hipotecaria es la plusvalía o la valorización. Les vamos a ayudar directamente. Así que la próxima reunión que tengamos en su país, en su ciudad o un Zoom o una llamada telefónica vamos a estar hablando directamente de la mejor solución de su crédito hipotecario para maximizar su inversión y la ganancia futura que es muy, muy importante. Así que nos vemos muy pronto.